¿Valdrá realmente la pena Ipsy este mes de noviembre? Bella llegó Ipsy y este mes pues supuestamente hay muchas sorpresas porque ya casi es navidad y también en navidad habrá muchas sorpresas supuestamente en Ipsy así que acompáñame a ver lo que llegó en la cajita de Ipsy de este mes de noviembre recuerden que es by BoxyCharm y de la bolsita regular 100% de Ipsy ¿Verdad? recuerden enlace en la caja de información también en mis redes sociales que me encantaría que me apoyes allá también tenemos sorteo internacional en mi página de Instagram Damaris Makeup son tres ganadoras, así es, tres ganadoras, los mismos premios así que me encantaría que participes yo sé que te van a gustar los premios y sin más preámbulo vamos a comenzar con la bolsita de Ipsy que este mes, miren qué belleza noviembre bella vamos a empezar que de todas las bolsitas que he recibido este año esta ha sido mi favorita, de verdad es que es como de terciopelo verdad, está súper linda, rosadita la combinación me gustó muchísimo, está preciosa pero esta bolsita se la vamos a regalar a mi hija está muy lindísima recuerden te dejaré enlace directo a Ipsy en la caja de información para que te suscribas, esto es mensualmente lo que me gusta es que puedes cancelar si no te gusta o si no tienes dinero para hacer el pago ese mes pues cancelas y al siguiente mes renovas aunque a veces hay lista de espera recuerden eso y es muy muy importante ok, gracias de verdad por su tiempo, por su apoyo recuerden siempre dejar un comentario, un saludo y todo eso ahí en la cajita de información perdón, en los comentarios es muy muy importante para mí ah, en la cajita de información sí, dejo anotados cupones de descuento a diferentes páginas y también miren los videos recientes, ¿verdad? y, ah, espérese que aquí hay otra cosa que así venía venía afuera porque esto no cabe en la bolsita bueno, para mí sí espérese, no, sí cabe ¿qué pasa? yo pensé que no cabía también, de verdad sí cabe, sí cabe pero llegó fuera de la bolsita de verdad yo dije, ah, no, es que no cabía por eso pero miren, sí cabe esta brochita que está muy bonita la brochita beauty for real muy lindísima la brocha es como biselada o así como de ladito que está la brochita a ver quiero que vean la formita ahí en serio yo estuve trasteando la cámara y le toqué una herramienta que ahora cuesta que enfoque esta cámara de verdad que me fastidia eso bueno pero la brochita está linda linda es de cabello sintético no natural el tamaño me gusta porque para esta área últimamente estoy obsesionada con brochitas para aplicar aquí primero la corrección del corrector pero esta la puedo utilizar para los dos para aplicar también el corrector para iluminar esta área ok, lo aplicaste y me encanta me está encantando muchísimo esta técnica y queda súper lindo en esa área así que pues feliz y ya saben me encantan las brochas otra cosa que llegó todo lo que está en la bolsita wow definitivamente han llegado cosas últimamente buenísimas que pues vale tres veces más de lo que usted pagó este es de Benefit Cosmetics es 24 horas brow sitter y es uno mini es uno mini 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 es uno mini voy a poner aquí tal vez puedo hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver pero yo tengo el tamaño completo o tamaño original para regalitos recuerden sorteo internacional Instagram pero aquí también vamos a traer regalitos este es un Hydra Mist aquí también nuevamente tal vez funcione el asunto ay no ay lo que hago este es un hidratador o no es como un setting spray porque lo puedo utilizar para eso si no se maquilla por ejemplo esto lo puedo usar en el rostro también yo uso muchísimo porque mi piel es muy seca pero el tiempo de otoño invierno es peor y me gustó el botecito porque yo trato de tener mis carteras o a mano en el carro porque por lo mismo el calor y todo eso la resequedad ajá el botecito me encantó esto lo voy a rehusar otra vez mire a ver espérese cuando está nuevo cuesta cuesta ahí está oh a ver no sé si ya se acabaría porque este si está chiquito ah no pero aquí se mira ahí se mira va por aquí para unas pantallas está bien bueno pero si funcionó ahí sí sí sentí rico la cara ok siguiente es este que es un living cream iba a decir living conditioner este es de sutra beauty este es para el cabello nuevamente lo pondré aquí tal vez pueda hacer un acercamiento y entre ellas este que es un labial brillo a la vez creo espero que sí no me equivoco porque tengo uno parecido y sí sí me gusta muchísimo porque hidrata bastante los labios creo que sí se parece al que tengo yo pero sí no porque a veces son máscaras de pestaña una vez no sé qué compañera tiene una máscara de pestaña de ese formato y eso fue todo lo que llegó en la cajita en la bolsita de este mes de Ipsy ok recuerden ver el siguiente video porque ahí mostraré lo que llegó en la icon box que llegan más cositas ok esta es la cajita regular Ipsy by Boxycharm ok me gustó que cambiaron la cajita esta es más bonita esta es más bonita me gusta me gusta me gusta escuchan ruidos disculpas porque Bruno está ladrando allá ok entonces está un poquito inquieto así que comenzamos con esta crema para el cuerpo voy a poner la cajita por acá me encanta eso y bueno viene sellada la cremita vamos a abrir a ver si huele o qué sí huele muy riquísimo y se mira que hidrata bastante siguiente hidrata bastante siguiente es otra cremita pero esta es para el rostro bellas espero que pueda ser el acercamiento ahí tienen que ver el video de cómo realicé estas uñas porque no son acrílicas son postizas parecen acrílicas pero las hicimos así que vayan y vean ese video también ok el bote de vidrio de vidrio que me gusta me complace demasiado siguiente producto es esto que es un tónico pero es azulito Hydra Blue Petal Serum Serum Toner está muy linda la presentación tiene pétalos bellas tiene pétalos azulitos de flores no si son flores si verdad si ay que lindo está el rostro wow me encanta ya porque me va a hidratar bastante pero ser un tónico a la vez bueno muy interesante ok ok bueno siguiente es esto que es un labial de Anastasia Beverly Hills que yo estoy usando uno que me llegó en otra cajita hace unos tres meses más o menos pero apliqué un delineador si 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 me encanta que lleguen estos labiales así estos tonos ok será igual el que tengo yo esperecen acá tengo mi cosito de la acá está mira acá está el que me llegó a mí será el mismo tono no 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 el mío es warm peach este y este es el que llegó este es el top beige top beige ok lindísimo la presentación mire que bonito muy para todo el año para toda ocasión está precioso estos labiales son no solo lindos pero la calidad está buenísima y si quieren invertir un buen labial los de Anastasia realmente valen la pena ok valen la pena estos de verdad que sí los planes mire la belleza de paleta que llegó ahí está se enfoca Alamar Cosmetics así es bellas está linda hace tiempo que no he llegado a productos de Alamar Cosmetics o una paleta parece que tengo dos paletas de ellos creo si no me equivoco o no también tengo rubor y blush o el dúo ay está muy linda y mire creo que enfocó la cámara la cámara ahí se enfocó bueno entonces me le voy a contar un chiste está muy linda la paleta esta sí que es diferente mire la cajita es diferente a la presentación original de la paleta y entonces yo vi la paleta así yo vi la paleta así y aquí tiene un un circulito y yo iba a abrir la paleta pero dije este circulito se mueve y si se mueve y cuando lo mueve aquí tiene un letrero o allí dice un lock que dice que está abierto ah entonces tenés que mover ese circulito para abrir la paleta porque si no no la puedes abrir está divina la paleta no tiene espejo creo que no tiene bueno entonces yo cuando abrí la paleta así yo quería abrir también esta parte pero no vamos a ver cindia no no quiero prender a nadie aquí así pero no no se puede está hermosa me gustaron todos los tonos aunque uno que otro si se parece a la otra paleta que tengo ok pero están muy lindos los tonos a ver si ahí la cámara hace justicia mire que paleta tan hermosa entonces para cerrarla le das así y le mueves el circulito tarán eso fue todo así que feliz porque llegó esa paleta gracias bella por darme su tiempo de su apoyo esto es lo que llegó en la bolsita glam bag y en la cajita de nipsy by boxycharm ok recuerden que dios está en todo momento en todo tiempo cuando nosotros necesitamos de él sabe aunque a veces somos bien malagradecidas y malagradecidos pero sabe que aún así él nos puede ayudar en cualquier etapa y momento de nuestra vida solo tenemos que tocar esa puerta y buscar de él recuerde que la oración tiene poder y él es un dios de ayer hoy siempre nunca cambia siempre va a estar para nosotros gracias nuevamente como siempre te pido que compartas este video dejes tu comentario y te mando besotes y bendiciones corto y grabo el otro video de la icon box